y el nombre Hardcore Nights y abajo el título Bulbas Húmeras porque si con algo te cagas no es con el título el título siempre es cualquiera obviamente no se la di, ¿no? y ya que estaba me la quedé viendo y se pone jugosa después aparece un tipo negro que bolita zarpado zarpado después aparece un enano bastante bien el enano y la tercera escena es mortal es un enano negro el combo, ¿viste? reload, reload aparte un enano negro igual a Rada, igualito medio gordito la carita Rada, imaginate Rada y yo en un momento dije, es Rada es Rada enano, le pusieron la jeta Rada y después vi que el negro estaba re colgado un taburete, ¿viste? el enano negro y dije, está, no, no es Rada porque habla en inglés debe ser Richie Silver estaba convencido que era Richie Silver pero en un momento el negro como que en una posición media el negro se pone a candombiar a las nalgas y dije, está, es Rada se puso a convencer es Rada y me quedé viendo y hasta el final a ver si era Rada o Richie Silver no, Rick Thomas se llamaba viejo de puta lo pueden buscar en internet, en Google Rick Thomas, el enano no, van a viajar Rick Thomas y así estamos y a la otra semana que hacemos vamos a la feria de vuelta vamos al tipo de las películas y volvemos a comprar una que él nos dice que se ve bárbaro ¿por qué? porque somos medio estarados hasta la vista, chavalotes y así estamos Bueno, él viene a hablarnos de un delirio importante. Estudió teatro y fue parte de un par de obras. En la misma fecha ingresó al mundo de la magia, es mago. Dice del resumen del concurso, lo mejor de todo es el grupo, que es genial. Nos matamos de risa por no decir nos cagamos de risa porque dice que no queda prolijo. Pero lo dije. Bueno, se mataron de risa. Hay un trabajo de equipo fabuloso y a la hora de mejorar el material, todos opinamos de todos porque somos atrevidos y maleducados. Se generó esa confianza como para poder animarse a decirle al otro lo que le parece y eso está bueno. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a otro tipo que también destaca a las masitas y los sanguchitos. ¿Qué les dieron en el curso de Rocco? Le convirtaba bueno. Fuerte el aplauso para Joaquín Meyer. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Buenita noche, ¿eh? Ya, nada, antes de comenzar quiero pedir disculpas si digo una palabrita de aquí no se usa o si hablo demasiado rápido y no se entiende lo que digo, ¿eh? Ya, de veras. Disculpen mi acento, yo no soy de aquí. Soy de Paisantú. A ver, tengo una duda, a ver si me pueden ayudar. Porque mi cédula es 3941 737 barra 5. ¿A partir del 28 de agosto agregarían 4? ¿A partir del 28 de agosto agregarían 4? ¿A partir del 28 de agosto agregarían 4? No le entendí nada, boludo, a la publicidad. Gran verdad el eslogan de Patricia. Lo que importa es lo de adentro. Gran verdad, ¿eh? Lo que importa. Para mi novia, por ejemplo, es una filosofía de vida eso, ¿no? Lo que importa es lo de adentro. Igual hay algo que yo no entiendo, ¿no? Porque si lo que importa es lo de adentro. ¿Por qué mierda le molesta que no conviene la ropa? ¿Así vas a ir a la calle? Tenés puesta una camisa rayas y un patano a la cuadro. Yo así con bonos salgo. Pero mi amor, soy un buen tipo. La puta madre. Y dije la puta madre. Me dijeron, me dijeron, Joaquín, no digas malas palabras. Pero puta no es mala palabra. Mala palabra. Mala palabra es guerra. Mala palabra es hambre. Mala palabra es... Ahí viene el 121 de nuevo. ¿Cómo odio el 121 y su frecuencia? O sea, es horrible. Es horrible. Está media hora la parada. De tu ómnibus no hay noticias. Y por séptima vez, un 121. Y atrás otro. A veces me quedo mirando si no es el mismo que está dando vuelta la manzana. Pero no, son muchos nomás. En Montevideo hay 1.5 121 per cápita. Yo calculo que si agarramos todos los choferes del 121, llenamos dos estadios centenarios por abajo de la pata. Y lo más jodido de todo esto, ¿no? Es que después de estar media hora cagándote de frío en la parada, viendo la calecita del 121, todavía no llegó lo peor. No. Lo peor es cuando viene el ómnibus. Y te subís. Qué horrible que es viajar en ómnibus en Montevideo. O sea, yo no sé si es un medio de transporte o una máquina de tortura. Y lo peor de caso de esto, así como en confianza, después de la muerte hay vida, y hay ómnibus. O sea, vos estás en el purgatorio. Si sos bueno vas al cielo, si sos malo vas al infierno, si sos demasiado malo, a tomarte ómnibus al resto de la eternidad. Y ahí estás el resto de la eternidad pagando boletos de 17 pesos. ¿Por qué ni viáticos te dan? Porque es horrible. Ya desde el momento en que te subís y estás lleno. Yo no sé a ustedes, ¿les pasa? Pero yo siempre que me subo a un ómnibus, estás lleno. Siempre. O sea, nunca hay un asiento libre. Nunca. Estoy empezando a creer que los que viajan sentados son actores contratados. La vez que estuve más cerca de viajar sentado, yo iba parado así, ¿no? Yo iba parado y el tipo de adelante se iba. Está la mía, boludo. O sea, se me plantó un lagrimón, me ericé, me emocioné mal, me entendí, iba a dejar sentado. Y el tipo de adelante se levanta y yo me voy a sentar y en eso me doy cuenta que tengo al lado mío mirándome a una vieja de 150 años, ciega y embarazada. Tome asiento, señora, tome asiento. Vieja pelotuda. 150 años y haciéndose embarazar para poder viajar sentado en un ómnibus. Y ahí viajá, ¿no? Todo lleno de gente, todo apretado, como vaca rumbo al matadero. Peor, peor que vaca rumbo al matadero, porque de última, las vacas en el camión no tienen a un hijo de puta que les grita ¡Al fondo, que hay lugar! Los guardas. Los guardas son como el punto neurálgico de ese sistema de tortura, ¿no? Es más, yo creo que en realidad en el purgatorio y si sos bueno vas al cielo y si sos malo vas al infierno. ¿Sos demasiado malo a tomarte ómnibus? Ahora, ¿sos demasiado, hijo de puta? No te castigas, te contratan como guarda. Para los que no se dieron cuenta, de verdad, doy de los ómnibus. Para los que no se acuerdan, soy de Paisandú. Para las cajeras de supermercados, ¡no tengo tarjeta más! ¿Vos qué onda con el tema de tarjeta de puntos en el supermercado? Porque la mina te pueden cobrar dos veces la leche, pero nunca van a dejar de preguntarte ¿Tienes tarjeta de puntos? O sea, vieron que hay algunas cajas que tienen aquí no se cobran facturas, por favor no insista. Yo vi con un cartel, no tengo tarjeta de puntos, por favor no insista. Igual lo que es más fantástico, más allá de la tarjeta, es el sistema de puntos en sí, ¿no ves como que vas al súper? Y hay vidrieras de cosas que podés comprar con puntos. Es como que hay una economía aparte de puntos, de puntos, fantástico. Entre poco no van a pagar el sueldo, una parte en pesos, una parte en alimentación, una parte en puntos de supermercado. Y lo mejor de todo son los catálogos, ¡ay, los catálogos! 10 páginas, 4 tintas, barniz UV, divino, hermoso catálogo. 9 páginas son al pedo. Nunca te podés comprar más de lo que está en la primera. O sea, estás dos años juntando y te ganás un termo de acido inoxidable. Y en la página, en la página de los hijos de puta, te ofrecen un viaje a la Polinesia. ¡Ey! ¿Me diste el supermercado? Me diste cara de pelotudo. O sea, ¿qué tengo que comprar para ganarme el viaje a la Polinesia? ¿Quién se lo gana? El ministro de Economía si canjea la deuda externa a través del super nomás, porque de otra forma, ¡no hay! ¡No hay! ¡Me posesiono! Yo, en este momento, en este momento estoy como en un proceso interno. Estoy como en una búsqueda personal. No, esto del stand-up es parte de eso. O stand-up. También soy mago. No, también hice teatro. Digamos, todo parte. Todo parte de una búsqueda por escapar de las ocho horas. Como sea. Ojo, no es que me moleste hacer ocho horas. No, lo que me molestaría sería trabajar durante esas ocho horas. ¿No? O sea, ir y no hacer nada no me jode. No, no, lo aclaro porque esto es bien importante, ¿no? Hay gente que se piensa que hacer ocho horas y trabajar es sinónimo. Y no... Preguntar a un empleado público. Para un empleado público hacer ocho horas es bueno. Ir... Tomar mate con gente que tiene la misma suerte que uno tener el culo atornillado en una silla. Llenar algún formulario. No, esto es fantástico. Derivarte a tus oficinas. No, porque sí. Si algo que un empleado público sabe hacer es derivarte a otra oficina. Ah, oíte que vos... Vos nunca vas a una dependencia del Estado. Llegás, te atienden, te atienden y te vas. No. Llegás, esperás media hora. Te atienden, te mandan a recorrer toda la dependencia a buscar los sellitos. Volvés al mismo escritorio al principio y tenés que volver el otro día porque hay paro. En las inducciones para ser funcionario público el capítulo principal se llama ¿Cómo hacer que otros hagan su trabajo? Derivando gente. Y ahí te enseña cómo decir, cómo impostar la voz, cómo pararte frente al tipo con cara de culo. Pregunta al fondo del pasillo. 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 Me imagino a un empleado público en la cola del supermercado. ¿Tiene tarjeta de puntos? Pregunta al fondo del pasillo. Y bueno, dentro de esa búsqueda es que soy mau. Soy mau. La gente es curiosa y siempre me pregunta ¿Cómo es que empecé a ser mago? ¿Cómo es que arrancaste en esto? Y es como que en realidad la verdad fue como que un día para el otro. Yo iba caminando por la calle de repente miro para abajo y estaba levitando ¡A la mierda! ¡Soy mago! ¿Y soy mago? ¿Y soy mago? ¿Y acá estoy? No es fácil, ¿no? Es complicado ser mago en Uruguay es complicado. Es como que no hay referente ¿no? Yo sé que en otro lado tenés. Vino, sacan a Judino el rey del ecapismo ¿Viste? Judino el rey del ecapismo Acá en Uruguay el rey del ecapismo lo mejor que puede tener es alcotorra loca que apó tres veces libertad pero no es mucho más que eso. Y después el tema de las cartas en el tema de las cartas vos decís que los magos hacemos cartas magia con cartas francesas la de póker después están las cartas españolas la del truco y no hay muchas más cartas Yo siempre me imagino cómo serían, ¿no? poner las cartas de otros países ¿no? Yo qué sé ponerle las argentinas con los créditos que son estos hijos de puta serían más grandes las cartas que les tuche, ¿no? Para empezar Fue fantástico cuando hice este chiste en Colonia Esta cicatriz de esa época Hermoso Qué linda experiencia Igual vieron que dice que Colonia es argentino No, es mentira van muchos argentinos pero no es argentino es bien uruguayo Yo me di cuenta de que Colonia es bien, bien uruguayo cuando vi la política de precios de los comerciantes ¿no? Dije que datos y coputos son uruguayos O sea los tipos no importan qué monedas pagues siempre te cobran lo mismo ¿no? Vos uruguayo Che flaco ¿cuándo sale esto? 200 pesos ¿Vos argentino? Che flaco ¿cuándo sale esto? ¿En pesos argentinos? Sí 200 pesos Y yo europeo también Che flaco ¿cuándo sale esto? ¿En euros? Sí Pará ¿Dá 27? 200 euros Te lo puedo dejar a 180 porque me has comprado algunas cosas pero es un sacrificio enorme Es fantástico No Y después ¿Cómo serían No, hablando de las cartas ¿Cómo serían las cartas uruguayas? ¿No? Yo qué sé ¿Qué palos tendríamos? ¿No? ¿Qué palos tendría la carta uruguaya? La planta de voz tenía un cartel de prohibido fumar Y la gorda empleada pública atrás de la cristal y el montón de expedientes ¿No? Tengo el 7 de empleada pública y te mato Y maté Igual estaría buenísimo porque A ver, así ya estamos como que en confianza ¿No? Ya estamos en confianza Yo les cuento soy bastante desordenado de prolijo Horrible Y como que las cartas de hacer magia las cartas o sea las francesas y las españolas se me mezclan A veces estoy jugando el truco y el 3 de basto espadilla 7 de diamante Me pasa Me pasa Y con las cartas uruguayas no me pasaría eso No, porque yo qué sé Donde una carta uruguaya se mete en masa español la deportan y la mierda ¿No? El otro día El otro día fui a hacer magia a a una a una fiesta para niños y había un niño en el fondo que no paraba de llamar la atención ¿No? Esos niños están constantemente como que necesitando que uno esté encima de ellos ¿No? Esos niños ¿Qué son? Esos que en psicología infantil se los conoce como pendejos rompehuevos De eso Y yo le dije a la madre porque no En serio Evidentemente le pasaba Y me le dije a la madre Decime Perdona ¿Qué le pasa por eso? Porque yo siento que tiene un problema y no No me dice Callate No Es que en la casa los padres los padres están juntos Claro Pobre niño 12 años Y los padres casados Mándalo al psicólogo 12 años durmiendo todos los días en la misma casa 12 años Y sin que los padres se peleen a ver quién le da el mejor regalo Porque ¿Qué es el divorcio si no es una ley antimonopolio? Es como que hay una libre competencia por el amor del hijo ¿No? O sea Si tus padres están divorciados de Navidad Un plenquillo 3 Un Nintendo Wii Si tus padres están casados Un salto a salto Antes de irme quiero contarles algo por lo que estoy contento porque estoy contento Cambié de laburo Y estoy feliz Porque ahora gano la mitad hago el doble horario y no me pagan horas extras Pero por lo menos quedan punto carretas y me sirve el 121 Muchas gracias Buenas noches Eso con humo mata acá Bueno Bueno Seguimos con otro de los finalistas de esta noche Él dice que hacer stand-up es tan disfrutable como ver a un montón de desconocidos reírse de los disparates que escribí Una frase que le quedó grabada del concurso es una frase de Martín Rocco que les dijo Dejarse de influenciar incluso imitar para encontrar nuestro propio color Dice que fue muy gratificante y también divertido verlo reírse a Rocco de un chiste que él mismo inventó Creo que como todo humorista Rocco tuvo un pasado de timidez Escribió como en el diario de la gira Dice que la timidez de un humorista es cuando estás inventando chistes Durante el almuerzo Rocco no habló demasiado Me pregunté si nosotros le inspiramos alguna línea Fuerte el aplauso para recibir a Santiago Reyes Hoy estoy contento Hoy estoy contento Tento Pasá No seas tímido Le pregunté a Tento ¿Cómo hago para hacerte reír? Me dice Yo me río cuando me siento identificado Me encantaría sentirme identificado con ustedes esta noche 3 millones 502 846 barra 1 Las mujeres Las mujeres ¿Quién no ha sido rechazado alguna vez por una mujer? ¿Quién no ha escuchado esa frase? Estoy confundida necesito tiempo Esta frase es tan antigua como la mismísima mujer Eva le dijo a Adán Adán estoy confundida necesito tiempo y al otro día ya estaba tomando licuado de manzana con los monos Se preguntarán ¿Cómo sé esto? Fácil me fijé en el Evangelio Ahí explica todo Ahí dice todo cómo fue el tema Dice que claro llegó Adán Qué momento cuando vio eso Eva dice Eva ¿Qué haces? Tomando licuado de manzana íbamos a hacer una compota de manzana y todavía con los monos ¿Sabés bien cuánto me molesta la teoría de Darwin? Pero si de antigüedad se trata el fútbol es tan antiguo casi como desde cuando Jesús andaba con los motivadores del casino Los apóstales En ese entonces el fútbol ya funcionaba como escape social Era en ese escenario deportivo donde se veían las verdaderas personalidades Porque una cosa es la imagen que uno proyecta pero en verdad lo que importa lo de adentro Y déjenme decirle que los medios de comunicación han creado una imagen corporativa de Jesús que no tiene perdón de Dios Andar jugando así con la imagen de su hijo No tienen vergüenza Ya nadie tiene vergüenza Voy a poner una fábrica de vergüenza me hace rico Porque el verdadero Jesús el que se veía en el fútbol no era como lo pintaban los medios Los medios son mentirosos Mentirosos como albañil que cobra barato La albañil que cobra barato siempre te reforma la casa en 10 días Yo me fui a vivir con mi novia Me dejó mi novia Quedó la albañil Con Jesús lo mismo Te pintan una cosa de Jesús que no es El verdadero Jesús el que se veía en el fútbol era mala leche El tazorete Era agresivo verborrágico les gritaba a los jugadores No importaban los sentimientos de los jugadores Él gritaba y gritaba y ni cuando lo crucificaron gritó como gritó en esos partidos Jesús Porque era el director técnico Él gritaba al peso se calentaba Cosas de Jesús ¿Sabés cómo es? Él ya sabía cómo iba a terminar el resultado final del partido Él sabía todo lo que iba a pasar en el futuro Antes del partido venían los jugadores y le decían Jesús ¿Cómo salimos hoy? Jesús Y no Jesús no le quería decir el resultado final del partido y decía que no que si no el fútbol pierde ese gustito ¿Viste? Al pedo Una vuelta partida complicada Uno a uno iban con gol de Juan de penal y Jesús ya sabía que perdían en la obra Imagínate cómo estaba ¿No? Rabiaba ese mosaico Al primer tiempo empezó a llover Al segundo tiempo tormenta eléctrica ¿Cómo no va a sufrir? Pobre loco Si lo estaba mirando el padre Y Jesús siempre se ponía nervioso cuando miraba al padre Claro porque ese otro punto que no hacen hincapié en los medios de comunicación Jesús un tipo que venía de afuera que estaba solo acá todavía mantenido con el sacrificio del padre que estaba solo allá arriba también Mucha presión Se le empezó a formar como un se le formó como un gollete así como un como un enjambre de nervios acá en el en el cartílago Pero 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 por dentro ¿No? Por dentro Por fuera la imagen lo que te digo la imagen quietito como quien tan necesitaba un baño público con puertas sin tranca Viste que estás quietito y si aparece alguien para hacerle saber que estás ahí y no se genera una situación incómoda metes un y siempre hay un boludo igual que se abre la puerta y opa perdón ¿Cómo perdón? ¿No escuchaste? Que te dije y así estaba Jesús quietito pero ya sabía cuando se venía el gol ya sabía se le explotó este enjambre de nervios se le explotó se le salió viste desde lo más profundo de las entrañas salió sin sangres uno de ustedes me traicionará gol en contra Judas y pa' qué ¿No? pa' qué Jesús se quería morir y resucitar y morir y resucitar y morir y resucitar pobre hay que entenderlo ¿No? hijo único hijo único hijo único siempre sale torcido egoísta envidioso nunca tuvo hermano con quien compartía a Jesús pa' hacerlo calentar porque lo lindo era haberlo enojado a Jesús porque claro porque ese decía Jesús pero se enojaba también entonces pa' hacerlo calentar cuando estaba en el banco suplente ahí de la tribuna de atrás le decían hijo único todo quietito no sabía quién era que le decían hijo único hijo único y se agarraba las calenturas una vuelta dijo en una entrevista oh no me gusta que me diga más hijo único oh pa' qué no todo el estadio hijo único hijo único hijo único y después si te veía que eras vos el que había dicho hijo único ah después iba tal solete iba y le decía al padre lo cagaba mentira al padre si lo cagaba mentira al padre le decía viste papá viste Carlitos Carlitos perdió la fe ya dijo ya me dijo ya me dijo que no se piensa arrepentir pa' mí que hay que ir adelantando los procesos ah aureolas verde le hacía sacar al padre qué personaje dice Jesús cada una se mandaba dos por tres este decía que tenía que andar haciendo milagros cada tanto porque si no no le creían que él era Jesús te imaginás qué tal yo soy Carlitos qué tal yo soy Jesús anda vos sos Jesús vos vives a la vuelta a casa vos pocho este loco dice que es Jesús anda vos sos milagros vos y seguro Jesús un relajado bárbaro se gastaba todos los milagros los primeros 15 días del mes y la segunda quincena tenía que andar con todo ese discurso viste es dichoso creyente si crees sin ver y ya está el carrito me cancí a tu boca estaba dentro de todo el tipo inteligente ¿no? ¿qué hacía? él donde había tumulto había mucha montonera mucha gente él iba a te hacer un milagro marqué dinero loco veía una cámara de televisión te hacía 4 o 5 milagros de una igual y como el fútbol movía gente pila había cámara de televisión y todavía él era fanático se gastaba todito los milagros en el fútbol y como innovaba la televisión lo filmaba hay innovaciones Jesús una vuelta estaba él en el medio de la cancha la cámara lo filmaba los jugadores lo rodeaban y Jesús dice ¿qué es esto? le dice Mateo es un bidón ¿qué tiene el bidón? sangre ¿de dónde salió esta sangre? de tu cuerpo Jesús bueno entonces tomad tomad y bebed porque esta es mi sangre ¡pecho frío! bueno pero había una pregunta que lo hacía calentar más que el fútbol le decían che Jesús ¿vos creés en Dios? ah se abran a calentura le decía dudá dudá de papá nomás ya va a ver dónde terminá bueno todo el mundo tiene derecho a dudar ¿no? ¿existe Dios? y si existe se esconde muy bien ¿no? jugando a la escondida pica por todos los compas digamos como que si fuese tan fácil hoy toda esta esta gente que estamos acá nos suicidamos hacemos un suicidio colectivo vamos los saludamos al Dios después tramitamos una reencarnación nos volvemos está todo bien pero no es tan fácil señor no es tan fácil yo estuve averiguando con un cura dice dice que no que mejor no dice que un quilombo barba lo tramitaba reencarnación tenés que morirte de lunes a miércoles de 9 a 13 horas te piden justificativo de rezo asistencia a la iglesia y nivel de fe si no tenés todo en regla minga te vas a reencarnar no se reencarnando vos pensabas que te reencarnaba no se reencarnaba bueno ahora todos a bailar nos paramos todos a la cuenta de tres a bailar uno dos y todos a bailar todos a bailar aquellos con aquellos los otros con los otros algunos con algunos y con ritmo nos movemos piti 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 amarte mi amor dime que me quieres si tú quieres ser feliz en el limbo se vivirá el que no baila es un aburrido el que no baila es un amargado zapatos rotos zapatos rotos pagando por las calles mirando a la gente pasa la gente pasa era una noche de primavera y yo tirado en la catrera en la ciudad gente que viene y que va tú eres el amor que yo esperaba me gusta el mar tengo alma de navegante mi bandera va adelante y me co ay rosa rosa hay amor divino cuando tienes que ver tú ay yo estoy a la parte y yo tirado y yo tirado y yo tirado a nadie le voy a pedir disculpas por esto nadie perdoná loco bueno ahora sí me retiro la verdad sinceramente han sido un público maravilloso hoy me voy contento atento ¿viniste en auto? ¿viniste en auto? bueno llegamos a la última finalista a la mujer la bendita ella ahí están las amigas y ahí también familia la madre la amiga la prima la amiga de la película porno la bandida bueno estudió comunicación redactora redactora creativa amiga madre y toca el piano cuando me llamaron para decirme que había quedado entre los cuatro finalistas no sabían si asomarme al balcón y gritar uruguay no ma o llamar a mi terapeuta de nombre mamá que de repente está por aquí para que me baje el pánico y después más adelante cuando ya estaba de gira escribió el glamour me toca la puerta insistentemente hasta polca no paro ya tengo el guión dice Raquel la encargada de un call center que está embarazada del cura de la parroquia se enamora de Raúl el repartidor de comida del bar lo del negro que a su vez está casado con su enemiga del trabajo Miriam la de recursos humanos y pone entre paréntesis pido si Raúl lo puede hacer la port gracias sin cantar obviamente fuerte el aplauso para ella recibimos a la última finalista Laura Falero hola buenas noches como andan si soy la única mujer entre tanto hombre no no ha sido fácil este mes en realidad me mimeticé con el sexo masculino me he encontrado en situaciones tales como che Pablito está linda esa gatita ¿no? yo lo redo o sea escupo un picadito te juego igual la que más me va a costar sacarme es esta me gusta y todo bueno tengo 28 años soy un pre adulto ¿no? a mí me gusta decir que soy pre algo porque el pre tiene esa cosa como jovial ¿no? que es lo mismo que decir que me siento como un durazno casi a punto de pudrirse ¿no? o sea para compota ando bárbaro ya para ensalada de frutas estoy como pasada ¿no? en realidad estoy en ese momento en el que las mujeres nos empezamos a a pensar como señoras ¿no? incluso decís epa 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 ya doy gato viejo ¿no? así con onda igual ¿no? pero en realidad el trauma se te manifiesta cuando el entorno te lo empieza a gritar en la cara ¿no? ponle bien mes a la tarde voy al supermercado a hacer las compras del fin de semana compro pago me voy me grita la cajera se está olvidando de la compra señora siento ¿no? glup 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 a sangre que hierve ¿no? y ahí pienso ¿cómo me afecta esto? ¿cómo me afecta? me acerco y le digo a ver chiquita acabo de comprar vino, puchos, ricarditos y condones ¿eh? sexo, droga y rock and roll vos te reís ¿dónde ves la avena? ¿dónde ves la tinta y su rubio ceniza? ¿dónde ves la crema para callos y durezas? ¿dónde la ves? ¿no la hay? además tuve un fotolog como que quise hacer un emo algún red de tonte bailo ¿todo para qué? porque te digan señora ¿por qué no te dicen señora? te dicen señora ¿no? es re jodido es re jodido es re feo ¿no? y me fui para casa ¿no? caminando y pienso claro me olvidé la bolsa ¿no? o sea claramente habla de una edad ¿no? de una edad ¿no? ¿eh? las mujeres no pasan cosas insólitas yo estoy cansada de que una vez por año me obliguen a mentir conscientemente cuando te hacen esa pregunta cuando te vas a hacer un estudio ginecológico ¿no? ¿cuántas parejas sexuales ha tenido? ¿quién dice la verdad? mujeres de la sala ¿eh? porque además también me dan ganas de preguntarle vos me estás preguntando lo que va del año porque si me estás preguntando el total o sea cagamos pues ni idea ¿no? ni idea además también hay un momento que me empiezan a hacer esa pregunta me impacta ¿viste? te pasa te pasa les pasa ¿no? el peludo el pecoso el circuncidado grandes recuerdos ¿no? y le termino diciendo ¿no? y ponemos ponemos unos cuatro ¿no? ¿no? ¿no?